Formosa es una de las provincias que integra la UFEPI, por supuesto que respalda el proyecto de la Presidenta de la Nación. Tenemos un problema en el país que es conseguir el autoabastecimiento de la Argentina en materia de hidrocarburos. Ustedes saben que la Argentina vino creciendo a un ritmo sostenido. Cuando iniciamos el gobierno, el consumo energético del país estaba más o menos en 11.000 megavatios. Hoy la Argentina tiene prácticamente un consumo récord en toda su historia de casi 22.000 megavatios horas. Hemos crecido a un ritmo sostenido de casi el 9% por mes. Y por supuesto que esa concepción que hemos hecho en su momento para la exploración y la explotación petrolera, para el caso de la empresa, no viene cumpliendo con las exigencias que tiene el país de crecimiento. Y bueno, lógicamente que hemos pasado a ser un país de fuerte importación. Todos sabemos los datos de que la Argentina en este último año llegó prácticamente a casi 10.000 millones de dólares, lo que afecta inclusive la balanza comercial. Y la caída en la producción ha sido tremenda por el hecho de que no se ha conseguido la exploración y la explotación de nuevos pozos, sino que al contrario, la Repsol solamente ha seguido explotando los pozos que ya estaban en producción y que lógicamente esto afecta a toda la economía nacional. Entonces estamos trabajando en ese sentido para conseguir el autoabastecimiento del país. Y bueno, ojalá que lo logremos porque la Argentina realmente merece seguir creciendo para combatir, por supuesto, la falta de trabajo, la indigencia, la pobreza, que es la política central del gobierno. Una ley muy importante que vamos a tratar, que es la expropiación del 51% de las acciones de Repsol. Por lo tanto, vamos a estar votando alrededor de la medianoche. El socialismo va a acompañar en general. Nosotros creemos que este es un paso, esta primera expropiación, que tiene que actuar el Tribunal de Tasación de la Nación. Y con reasumir el control de la empresa con el 51%, se deberá analizar la marcha de la empresa hacia adelante. En 1989, hace 20 años, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín entregó con autoabastecimiento de petróleo. Y hoy estamos importando gasoil y nafta. Y estas son las consecuencias de la mala privatización de la misma política repetida en el 2008. Tenemos una gran oportunidad de corregirlo. La YPF es de todos los argentinos. Nosotros esperemos que se reparta entre todas las provincias argentinas que aportamos para que YPF sea grande, que haya una participación de los trabajadores y que se deje ayudar el gobierno. Sabemos que prácticamente todos los senadores van a hablar, que hay un consenso muy grande para votar en general esta ley. Va a haber un debate, una discusión sobre algunos puntos en particular, pero creemos que va a salir por amplísima mayoría. No solo el partido oficial, no solo el Frente para la Victoria, sino todas las fuerzas políticas. La mayoría de las fuerzas políticas populares están acompañando el proyecto. Y eso se va a mostrar a la hora del voto, que como ustedes saben, va a ser bien avanzado el día. Bueno, a nosotros nos parece bien, todos aquellos que voten la expropiación, la nacionalización de YPF, nos parece bien. Cuanto más votos tengamos, más fuerte y más se va a ver el apoyo del pueblo argentino. Lo que hay hoy, y lo muestran las encuestas, es un consenso enorme. En tres aspectos, en el aspecto que hay que recuperar la soberanía, que hay que tener autoabastecimiento para seguir creciendo. El tercer elemento central es que la gente vuelve a confiar en el Estado. Cree que el Estado es quien tiene que administrar YPF, la mayoría de las acciones de YPF, y de esa manera se van a garantizar los dos elementos. Que podamos seguir creciendo porque tenemos autosuficiencia hidrocarburífera, y al mismo tiempo también que tengamos autonomía para poder decidir. Argentina es un país que tiene las condiciones como para tener mucho mayor proyección, tiene condiciones para tener mayor exploración, mayor producción, y también mayor elaboración aquí en la Argentina. Así que estamos seguros que a partir de la semana que viene, 3 de mayo, diputados va a votar y empezaremos una nueva etapa en lo que hace a los hidrocarburos, y seguramente eso va a ayudar a que Argentina crezca, se desarrolle, y a su vez pueda distribuir mejor los beneficios del crecimiento.